Sergio Peña y su soberbia respuesta a críticas de hinchas. No saben ni escribir y quieren hablar de fútbol. Todo empezó cuando Sergio Peña decidió emitir un mensaje en torno a la derrota contra Australia. Estamos tristes, adoloridos, pero no avergonzados ni arrepentidos. Volveremos y lo haremos más fuertes. Amo mi país, amo a mis compañeros y sé que juntos nos levantaremos. A los que nos critican, gracias. A los que nos apoyan y están con nosotros en las buenas y en las malas, muchas gracias. Sostuvo. Luego apareció el comentario de un hincha que no aceptó lo dicho por Sergio. En una cancha hay 11 jugadores, no son 2 ni 6. Hay que jugar con todos. Pasar la pelota a todos, no ser casa sola. ¿A quién quieren impresionar? Es jugar la gran final del repechaje. A la padula ni un pase le dieron porque lo pedían. ¿Por qué son así? Eso les pasa por ser casa sola. Hay que tener compañerismo, juntos se puede ganar. Patea la pelota y ¿quién mete gol? Son buenos chicos. Han llegado con todo sacrificio hasta ayer. Gracias a Gareca y a todos ustedes por su gran esfuerzo. No lo frieguen en tener solo uno la pelota durante el juego. Aprendan a pasar. La padula pudo meter gol. Agregó. Al final llegó la disconformidad del exjugador de Alianza Lima. No sabes escribir y quieres hablar de fútbol. Finalizó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!